Buenas, aquí es uno por ustedes, estamos en otro vídeo de Metin2 y en este caso estamos otra vez en Arañas 2 leveando al Sura, a misura, sí, al garnet este, al que subí al 70 en dos días, por ahí y bueno, lo estoy leveando porque ya hace falta, hace falta ya para, bueno, que lo quiero ya para la séptima, etcétera, etcétera y lo que pasa es que es muy malo, así, es que es muy malo, mira, saca 500 y 1000 de crítico, es muy malo a Sorbena tiene las magias M5, yo ya sabía lo que me exponía y llevando un equipo bastante, por no decir muy bueno porque no es, vamos, pero ahora os lo voy a enseñar, llevan el escudo bloqueo 15, que es lo máximo, a ver que no me maten potea, 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 lleva los zapatos los 10 con los dos cada HP, lleva mi brazalete con los 9 críticos 2000 de HP de penetración, lleva el collar 2010 críticos, ébanos los míos de duelo, el casco este que es de Fedorami que me han prestado para levear, la armadura esta con 1500 y la luna esta con 42 de media o sea, lo que es equipo es buenísimo, pero es que no tiene el sureste hecho ni las misiones del biólogo, ni nada es que aún tiene que hacer todas las... ¡Hola! ¡Es verdad! aún tiene que hacer todas las de las campanas de liebre, de no sé qué, de su tía y de la otra y bueno, he estado leveándolo porque el otro día hubo un evento de ESP, oye, ha subido de bola el otro día hubo un evento de ESP y me subí yo aquí para levearlo, pero la verdad es que no pude levear mucho porque me fui fuera y ahora estoy a ver si lo termino ya, porque ¡puff! ¡puff! la verdad es que cuesta ahora mismo no llevo anillo de ningún día ni nada de eso, ya se me ha acabado hace... creo que son dos horas por ahí, ya le meteré otro de otro día, si os digo la verdad en esta cuenta tiene 20 meses para otro anillo o sea que eso se haga con en cuenta que se pueden hacer, y ahora preguntaréis ¿cómo se hacen? pues muy chungo, no sé no os explicaroslo, también la verdad ahora diciendo eso de que me preguntáis, también la verdad es que me habéis preguntado mucho que cómo se hace lo de invitar una cuenta, un día haré un vídeo para que lo veáis para que os puedan dar cosas a vuestro PJ y que empiece con un anillo para que sea más fácil y todo eso y bueno chicos, pues aquí estamos matando arañitas, arañitas, que habréis ya matado en la historia tomatindos, habréis matado más de 5 millones de arañas, me cago en la leche y el sur a este es que es muy malo, es que si no estoy en la regeneradora, por eso es que ni la busco tiro un cago en la regeneradora y tengo que ir con rocío de defensa, porque es que ¡puff! y aún así voy con 625, ¡ah! también, me diréis que qué hago montado en esto bicho feo y mal, 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 antes una cosa porque se van a acabar las habilidades, mirad, están ahí por cargar la velocidad de hechizo me puede dar la vida, a ver, por favor que no se acaben, si no sí que voy a ir para abajo, para abajo, para abajo, bueno, estoy montado en esto porque da experiencia, da más experiencia este es ello, la verdad, y para desvear va bien, y también tenía un escudo con 20 experiencia inmune y no sé qué más, pero prefiero bloqueo porque sin el bloqueo, ahora mismo voy full bloqueo de lo que se puede ir con equipo, el del 60 más 9, esto con 15, esto con 10, no se puede ir con más, bueno y la evasión más lo que tengáis de esto, que yo esto no lo he subido porque le he subido ataque porque cuanto más pega el Shura, más absorbe, pero es que esto lo tiene, 5% absorbido y pego 500, 500, dime tú que es el 5%, ¿nada? es que no absorbe nada, o sea, nada lo que es nada a ver, es que me dé auras, la verdad es que tú tardas en regenerar, pero bueno, es lo que toca si no se puede, voy a tener que hacer rociado de defensa para poder levear a ver, tenía 10 de 150 de defensa durante 5 minutos y ya lo gasté, está ya con el RAM 2400, lo único que he usado para las arañas, y ahora antes de acabar el vídeo os enseñaré los minutos que tienen, que sigue siendo mil y algo, o sea que va a llegar con 2000 como mucho, con 2000 minutos al nivel 75, o sea que, y mirad lo que lo entro para lo tengo ahí en subidas, nada más, y bueno, a ver, este Shura ha salido ahí chungo que tampoco quiere leer libros, pues lo que pasa, que después las habilidades las tiene, vamos que llegan y dos arañas lo violan, la verdad es que con esto de mi equipo va tirando críticos porque las auras, las auras, dejémoslo ahí, las auras quedan 30%, están en M5, esa chamana no la abuso nada, la casaré con este y ya está, a ver, mirad, voy a ver si está la regeneradora libre, vale, no, ya llamada el lagazo, ¿quién está? ¿quién está? yo respeto, yo no robo, eh, a ver, eh, Shash y no sé qué, 81, le vean de algún personaje pues bueno, también nos quería decir que una cosa sobre el evento ese que hice de medalla de tirarlas, que mucha gente no ha podido llegar a coger ninguna porque dice que estaba a las de la plaza y no había nada, pues bueno, 10 hora española y a las 10 yo empecé a tirar y como habéis visto en el vídeo, rodé la city, o sea, con lo cual, si alguien llegó a las 10 y 1, ya no me vería porque ya estaría por la city andando por ahí, o sea que yo lo siento mucho, pero bueno, ya haré otro tirando porque aún tengo muchísimas más y me habéis dicho que no sé qué, que si estuviera uno con una armadura de movimiento ni nada, a ver, yo cogí y lo de la armadura no lo pensé ni le dijo que se la quitaran, pero yo repartí a los 6 que habían o los 7, le repartí una poción morada grande para que pudieran correr todos por igual y así le pasó al sin mentir ese que se le acabó y andaba, vamos, andaba escocío, no, ni andaba y la verdad es que el primero que iba llevaba unas monjes, con que llevara rapi más dos ya correría más que los otros, el siguiente va a ser sin caballo, ni armadura, ni pota, ni nada, si alguien lleva pota pues que se la eche él, ya no me va a dar más, que estamos en crisis y es muy malo, bueno chicos, esto iba a ser el vídeo para que veáis lo que estoy haciendo ahora mismo, porque con el Rubén no puedo hacer nada porque está leyendo almas, por eso también lo necesito esto para subirme a séptima ya, que si habilidades M5 pero me da igual, tengo auras P, o sea que me da igual, me subo con las auras y también dicen que si dan más lajo no sé qué, a mí la verdad es que no me da laja allá arriba, pero lo que sí hay es un drop escasísimo, escasísimo de almas, o sea, es que no hay casi, o sea, no tienen casi, el otro día estuve 5 horas y nada, me bajé con una y al anterior estuve 4 y me bajé con 2, o sea que es una gran gran caca, a ver, estos cascos no llevan nada, ¿no? Y ahora me da una rabia porque me voy a comprar el paquete un día que me recogía todo el día en el suelo y ahora no lo recoge más que nada porque no está el paquete ese. A ver, vamos a ir a la otra sala, la verdad es que levear así no, 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 no tiene mucha gracia en nada, en arañas 3 me comen vivo y encima aquí en la RNG, en arañas 2 en la roja sale la araña esa que me la tengo que llevar por ahí porque si no no puedo levear porque me destroza, porque viene, me pega un golpe de 3K más lo que me quitan todas las arañas, que no es poco, o sea que, a ver, vamos a ver lo que me quitan, 200, 300, 200, 300, 200, 300, si es que no basto, ya he tirado un cabo que os habéis dado cuenta que lo acabo de malgastar, ¿no? Os habéis dado cuenta, tú y yo lo sabíamos, tú y yo lo sabemos, que me han venido 2 arañas, está en 29, vale, pues bueno chicos, esto se va a quedar ya por aquí, en el sureste pretendo tenerlo a 75 la verdad, pronto, porque también tengo un tipo que no es mío, lo tengo que devolver, y bueno chicos, esto sería todo por hoy, espero que os haya gustado, te voy a quedar aquí siguiendo la vea, no hay ña 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 ña, una mierda para mí, y nada, espero que os haya gustado, bueno, vais a ver cuántos minutos tiene, la 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 la, la la la, a ver, tiene 1566, o sea, va a llegar a los 2000, va a ser nivel 75, o sea que, fíjate tú, y bueno, a ver, voy a entrar y voy a tirar un cabo que estoy viendo con la chamana que se ha llenado ya la sala, y ya sí que voy a dejar el vídeo, a ver, lo más importante, crítico, si no pegas crítico no absorben nada, hijo, a ver, ponte miedo, mirad, voy a dar, no sé si aguantaré aquí la sala, lo he hecho en medio, o sea que me va a venir mayoría de ella, a ver, sí, yo creo que con eso sí que aguanto, bueno, aguante con esto, vamos, borro el personaje, aguantas, aguantas, no, aguantas, ya bebí, vale, pues bueno chicos, espero que os haya gustado, darle like, favoritos, suscribiros, y si no, hacer lo que queréis, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.